No nos rendiremos, no, nunca. Puede que nos destruyan, pero si lo hacen, nos llevaremos un mundo con nosotros. Un mundo en llamas. Adolf Hitler. El mundo en llamas. Occidente en guerra. Entre 1914 y 1918, la guerra y las matanzas arrasan Europa. A lo largo de todo el continente, millones de personas mueren en el barrio y las trincheras de campos de batallas sembrados de obuses. Otras tantas mueren de hambruna y enfermedades. La revolución arrasa Rusia y el antiguo imperio austro-húngaro se hunde en el caos. Alemania se rinde y los vencedores la culpan de haber iniciado la guerra. En la Conferencia de Versalles, nace un nuevo orden europeo. De las cenizas de los viejos imperios ruso y austro-húngaro, nacen nuevas naciones-estado. Yugoslavia, Checoslovaquia, Hungría y Polonia. En Versalles, los vencedores imponen sanciones de castigo a Alemania, apoderándose de su territorio y desmembrando sus colonias en el extranjero. La Rusia soviética es condenada al ostracismo como un estado paria. Y los Estados Unidos se encierran en el aislacionismo. En Alemania, donde los términos dictados por los aliados victoriosos despiertan un profundo rencor popular, Adolf Hitler crea el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Hitler es uno de los muchos veteranos de guerra desencantados y furiosos por la derrota y la humillación de Alemania, en manos de sus enemigos. En Alemania hay decenas de miles de exsoldados que creerán en la afirmación de Hitler de que Alemania ha sido traicionada por los socialistas y los judíos. Hitler se había alistado en 1914 y había luchado con el ejército alemán en el frente occidental, donde había ganado la Cruz de Hierro y había ascendido al rango de cabo. En 1919, con poca educación y ninguna perspectiva de trabajo, se mete en política. Su estilo demagógico y su gran carisma consiguieron que pronto se hiciera con un reducido pero devoto grupo de seguidores. Por otra parte, en Italia, en 1922, Benito Mussolini llega al poder e instaura el primer estado fascista del mundo. La aparente facilidad del golpe de estado de Mussolini y el éxito inicial de su gobierno fascista servirán de inspiración a otros partidos fascistas. El siguiente año, Hitler protagoniza un intento de golpe en Múnich, Alemania. El intento fracasa y Hitler ingresa en la prisión de Landsberg. Allí escribe Mein Kampf, su manifiesto político. Cuando abandona Landsberg, Hitler promete escalar hacia el poder con medios pacíficos y democráticos. Sin embargo, a estas alturas la violencia política es endémica en Alemania y virtualmente todos los partidos políticos son culpables en mayor o menor medida. Durante los años siguientes, Alemania sufrirá problemas económicos y conflictos sociales. Esto no hará más que alentar la violencia política y fortalecer a los extremistas. En 1929, las principales economías europeas se ven afectadas por la caída de la Bolsa de Nueva York. Pero Alemania se lleva la peor parte. Prácticamente todos los sectores de la sociedad alemana se ven afectados. La industria manufacturera se hunde, lo que dispara el desempleo. El endeudamiento del gobierno para paliar la miseria desemboca en una inflación sin control que a su vez afecta a todos los sectores de la economía, desde la agricultura al pequeño comercio. En medio del caos económico, los nacionalsocialistas, más conocidos como nazis, ganan adeptos y votos con rapidez. En 1932, Hitler se presenta como candidato a las elecciones presidenciales. Queda en segundo lugar, pero en las elecciones al Reichstag de este año, el partido nazi se convierte en el partido más grande. El presidente de Alemania, que iniciará su segundo mandato, es Paul von Hindenburg, un héroe de la Gran Guerra, pero tiene ya 86 años y una salud delicada. Durante el otoño e invierno de 1932, los principales partidos políticos se disputan el poder, mientras en las calles la violencia continúa. Se celebran unas nuevas elecciones, y los resultados muestran que los comunistas han escalado posiciones. Esto precipita una alianza táctica de los partidos de derecha, y en enero de 1933, con un gobierno de coalición, Hitler se convierte en canciller de Alemania. Casi de inmediato, Hitler disuelve el Reichstag y convoca unas nuevas elecciones. La última vez que se realizó esta maniobra, benefició a los comunistas. Pero esta vez Hitler utilizará su autoridad de canciller para inclinar la balanza de forma decisiva en contra de ellos. La policía prusiana queda bajo control de Hermann Göring, un importante diputado del partido nazi. Y Josef Goebbels pasa a ser ministro de propaganda, controlando así la prensa y la radio. Entretanto, la CSA, el ejército privado del partido nazi, se embarca en una campaña de intimidación y violencia política. El 27 de febrero, los nazis reciben un regalo inesperado. El fuego devora el edificio del parlamento alemán y un joven comunista holandés es arrestado en el lugar del crimen y acusado de incendio premeditado. Para Hitler es el pretexto ideal para atacar a los comunistas y se aprueba una legislación de emergencia para restringir las libertades civiles e ilegalizar la oposición política. Los objetivos principales de estas medidas son los comunistas y los socialistas. En las elecciones, los nazis reciben solamente el 44% de los votos, pero con los diputados comunistas electos bajo arresto o en fuga, Hitler cuenta con una mayoría efectiva en el Reichstag. El 23 de marzo, el Reichstag, dominado por los nazis, aprueba una ley de autorización que anula la Constitución y otorga a Hitler poderes dictatoriales. En el decurso de los siguientes 18 meses, se prohíben el resto de partidos políticos de Alemania y se disuelven los sindicatos independientes. Miles de disidentes son asesinados o arrestados y confinados en el recién construido campo de concentración de Dachau. Estas purgas las llevan a cabo las SS, una fuerza paramilitar completamente leal a Hitler. Bajo el mandato de Heinrich Himmler, las SS dominarán paulatinamente todos los órganos del Estado, incluida la policía, el poder judicial y el servicio de prisiones. En agosto de 1934, muere el presidente Hindenburg. Aislado a causa de su enfermedad durante el año anterior, no había hecho nada para impedir que los nazis tomaran el poder. Con su muerte, queda abolido formalmente el último símbolo de la democracia alemana. Hitler se declara a sí mismo Führer, o líder, además de canciller, y así pasa a abarcar efectivamente los dos departamentos de Estado principales y se convierte a todos los efectos en dictador de Alemania. Hitler lleva las cosas aún más lejos y anuncia que ahora las Fuerzas Armadas deberán jurar lealtad no al Estado, sino a él, como Führer. En septiembre, Hitler celebra los logros del verano con un gran rally en Nuremberg. El tema del rally, que dura una semana entera, es el triunfo de la voluntad. Hitler utiliza el rally para demostrar la unidad del partido y del país, para presentar a nuevos funcionarios y líderes del partido y para confirmar su propia ascensión como gobernante supremo sobre todo lo que domina, el partido, el ejército, el pueblo y el Estado. A pesar de no contener prácticamente ningún tipo de declaración política o contenido serio, el espectáculo es un gran triunfo propagandístico, no sólo en Alemania, sino en todo el mundo. Significativamente, comunidades alemanas de países vecinos también quedan muy impresionadas y sus peticiones estarán cada vez más orientadas hacia una futura incorporación a una Alemania más grande. En 1935, Hitler introduce el servicio militar obligatorio y anuncia la existencia de las fuerzas aéreas alemanas. Este es un paso importante hacia la guerra, puesto que muchas de estas medidas representan un incumplimiento flagrante del Tratado de Versalles, pero las grandes potencias están demasiado ocupadas con sus propios problemas como para actuar coordinadamente. Francia e Italia lo reciben con hostilidad, pero no hacen nada. Gran Bretaña es más favorable al deseo de Alemania de una paridad militar e inicia una serie de conversaciones para limitar o evitar cualquier rivalidad futura. Norteamérica reacciona probando la ley de neutralidad e inicia así su periodo de aislacionismo más intenso. La Liga de las Naciones, la creadora y avaladora del Acuerdo de Versalles, es virtualmente incapaz de intervenir. Muy debilitada por el aislacionismo de Estados Unidos y la retirada de Japón y Alemania, la Liga recibe otro golpe en octubre cuando Italia invade Abyssinia. Encabezada por Gran Bretaña y Francia, la Liga impone unas sanciones parciales a Italia, pero no incluyen el petróleo ni el paso libre de las tropas italianas por el canal de Suez, que está bajo control británico. El conflicto armado en Abyssinia dura poco más de seis meses. El ejército abyssinio, pobremente equipado, no es rival para una potencia europea moderna. Ante la artillería y los tanques italianos, los abyssinios sólo pueden aportar su valentía y sacrificio personal. Sin embargo, será la superioridad italiana en el aire la que resultará decisiva. Contra los precarios medios de la infantería nativa, los italianos utilizan gas tóxico que esparcen ya sea mediante aviones volando bajo o mediante la artillería. En mayo de 1936, los italianos ya han conseguido el control efectivo de la mayor parte del país. A pesar de la llamada del emperador abyssinio, Haile Selassie, el verano siguiente la Liga vota a favor del levantamiento de las sanciones, formalizándose así la anexión del país por parte de Italia. En Alemania, las victorias propagandísticas de 1934 y 1935 quedan consolidadas por el progreso y la mejora económica. Hitler se lleva el mérito, aunque el crecimiento económico es en parte incentivado por el rearme y en parte por un crecimiento general del comercio mundial y la prosperidad. La persecución de los judíos por parte de los nazis, que había sido intermitente y poco sistemática durante los años 20 y 30, ahora empieza a ser más extendida y más coordinada. A un nivel básico, esta persecución incluye un boicot de las tiendas y negocios judíos, reforzado por un clima de hostilidad antisemítica y violencia en masa, tolerado tanto por el Estado como por las autoridades policiales. A nivel administrativo, los judíos son apartados de la administración pública y excluidos de la profesión médica y la legal. La discriminación está muy extendida y en 1935 se anuncian las leyes de Nuremberg durante la celebración del rally anual. Dichas leyes anulan todos los derechos como ciudadanos de los judíos de Alemania, incluso el derecho al voto. De esta forma, los judíos alemanes quedan fuera del amparo de la ley. En 1936, Hitler vuelve a hacer caso omiso de los acuerdos internacionales y ordena la remilitarización de Renania, la región fronteriza con Francia. Como parte del Tratado de Versalles, firmado en 1919, Alemania tiene prohibido desplegar tropas y construir fortalezas al oeste del Rhin y en 50 kilómetros de su orilla este. Esta zona desmilitarizada, que incluye las ciudades de Colonia, Dusseldorf y Bonn, está pensada para proteger a Francia de un ataque. Pero en Alemania se considera una humillación. El 7 de marzo de 1936, dos divisiones alemanas marchan a la zona desmilitarizada, lo que supone un desafío directo al Tratado de Versalles. La apuesta vale la pena. Francia, a pesar de ser militarmente más fuerte que Alemania, no emprende ninguna acción. Y el éxito de la empresa no hace más que reforzar el prestigio de que goza Hitler entre los alemanes. Mientras, en el extranjero, suceden otras cosas. Cuando en España estalla la guerra civil, Hitler envía la Legión Cóndor para apoyar a las fuerzas fascistas comandadas por el general Franco. La Legión Cóndor es una fuerza combinada de unidades del aire, acorazadas e infantería motorizada. La Legión luchará en España durante cerca de dos años, durante los cuales acumulará una valiosa experiencia en la batalla y probará armas y tácticas. En abril de 1937, los bombarderos de la Legión Cóndor atacan la población de Guernica, matan a cientos de civiles e inician incendios incontrolables. La destrucción de Guernica hará temer a Gran Bretaña y Francia que en la próxima guerra la aviación y en particular los bombarderos arremetiendo contra las ciudades serán decisivos. Pero la guerra de España tiene otras ramificaciones. Mussolini también envía ayuda a las fuerzas fascistas y esto crea un vínculo de interés común entre los dos dictadores. En noviembre de 1936, Alemania y Japón firman el Pacto Anticomintern, aparentemente para detener la expansión del comunismo, pero dirigido principalmente contra la Rusia soviética. El siguiente año, Italia se unirá a la Alianza Anticomintern que acabará convirtiéndose en el Pacto del Eje. En 1937, Hitler abroga formalmente el Tratado de Versalles e informa en secreto a sus generales de que está preparando una guerra. Sus primeras víctimas serán Austria y Checoslovaquia. Austria está en crisis desde 1934 cuando los nazis austríacos asesinaron al canciller Dolfus. Hitler envía muchas tropas a la frontera y amenaza con invadir Austria y así obliga al gobierno austríaco a capitular y acceder al Anschluss, la unión de Austria y Alemania. El 12 de marzo de 1938 las tropas alemanas entran en Austria. No hay resistencia. La mayor parte de la población austríaca de habla alemana le recibe con los brazos abiertos y el día siguiente Austria queda formalmente incorporada al Reich. Como en Alemania la oposición política será suprimida inexorablemente y Austria quedará reducida a una simple provincia de Alemania. En septiembre Hitler reclama el territorio de Checoslovaquia. En concreto reclama que Sudetenland de población predominantemente de habla alemana pase a formar parte de Alemania. El primer ministro británico Neville Chamberlain y el primer ministro francés Eduard de la Die vuelan a Alemania para entrevistarse con Hitler. En Múnich las principales potencias europeas Gran Bretaña Francia Alemania e Italia llegan a un acuerdo según el cual Checoslovaquia pierde Sudetenland y queda muy debilitada. A lo largo de las siguientes semanas otras partes del país serán anexionadas a Polonia y Hungría. A su regreso a Gran Bretaña Chamberlain se muestra orgulloso de un acuerdo amistoso con Hitler y de que el acuerdo de Múnich asegure la paz en nuestro tiempo. sin embargo su colega Winston Churchill declara que a Inglaterra le han dado elegir entre la guerra y la vergüenza ha elegido la vergüenza y tendrá la guerra. En marzo de 1939 lo que queda de Checoslovaquia es dividido y repartido entre Alemania y Hungría. Alemania se queda con la mejor parte que incluye la antigua capital checoslovaca Praga. Ese mismo mes las tropas alemanas también marchan hacia Lituania y toman los territorios de la frontera germano-lituana. Entonces Hitler amenaza a Polonia. La disputa con Polonia está relacionada con las tierras cedidas por Alemania al término de la Primera Guerra Mundial. Como parte del Tratado de Versalles Polonia se anexionó territorios del este de Alemania. Estos incluían una franja de tierra conocida como el Corredor Polaco que conectaba a Polonia con el mar. La ciudad alemana de Danzig situada en el extremo del corredor es declarada ciudad desmilitarizada y libre bajo el mandato de la Liga de las Naciones. El corredor polaco y la peculiar situación de Danzig son una espina que Alemania tiene clavada especialmente porque el corredor parte el país en dos. Puesto que la Liga de las Naciones ya no puede garantizar la seguridad de este emplazamiento Gran Bretaña y Francia ofrecen apoyo militar a Polonia y prometen acudir en su ayuda en caso de guerra contra Alemania. Esto marca el fin de sus esfuerzos por apaciguar a Hitler y el comienzo de la frenética última fase de la carrera armamentística en tiempo de paz, la introducción del servicio militar obligatorio en Gran Bretaña y el igualmente inevitable avance hacia la guerra. En abril Italia invade y se anexiona a Albania y la garantía que Gran Bretaña y Francia dieron a Polonia se extiende rápidamente a Rumanía y Grecia. Estos dos países se encuentran bajo la amenaza del creciente poder del eje en Europa central y Grecia particularmente por el declarado deseo de Mussolini de crear un imperio mediterráneo. A medida que Europa se va fragmentando en un puñado de alianzas y bloques de poder Alemania y Rusia entablan negociaciones secretas. El pacto de no agresión germano-soviético resultante sorprende al mundo y embarca a Hitler en su mayor apuesta hasta el momento la invasión de Polonia. En codicilos secretos al pacto Hitler y Stalin han acordado repartirse no solamente Polonia sino también los países bálticos de Lituania Letonia Estonia y Finlandia. Estos países no saben nada del destino que les aguarda. Los alemanes cuentan con 56 divisiones desplegadas en 5 ejércitos y dispuestos en una amplia media luna que se extiende desde Eslovaquia en el sur hasta Prusia Oriental en el norte. A su vez los rusos tienen 6 ejércitos situados a lo largo de la frontera oriental de Polonia preparados para invadir tras el ataque alemán. Polonia tiene 7 ejércitos regionales aunque son formaciones muy débiles que consisten en un total de no más de 23 divisiones completas. Las fuerzas armadas polacas también tienen gran deficiencia de tanques artillería y aviones. El 1 de septiembre de 1939 Hitler invade Polonia. Todas las divisiones motorizadas y acorazadas toman partido igual que virtualmente toda la Luftwaffe. La intención de Hitler es doblegar Polonia antes de que Gran Bretaña y Francia puedan reaccionar. Es la primera demostración de Blitzkrieg o Guerra Relámpago. Blitzkrieg es un concepto de guerra móvil desarrollado en Alemania en el que las unidades acorazadas y motorizadas se combinan con la potencia aérea táctica para romper las defensas del enemigo. Esto crea confusión tras las líneas. Estas fuerzas continúan penetrando en territorio enemigo a la vez que ejecutan grandes maniobras de envolvimiento cortando las líneas de comunicación suministros y retirada. Entonces la infantería avanza y arrolla y elimina los focos de resistencia existentes. Plan Blanco el nombre en clave de la invasión de Polonia requiere un enorme movimiento de tenazas encabezado por las fuerzas acorazadas y motorizadas. Atacando por el flanco norte y el flanco sur los alemanes no tardan en atravesar la delgada línea polaca y situarse a la retaguardia de las principales posiciones polacas al oeste. El 3 de septiembre cuando Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a Alemania la mayor parte del ejército polaco ya está a punto de ser completamente rodeado. El 9 de septiembre las fuerzas móviles alemanas llegan a las afueras de Varsovia que el día 16 ya está completamente rodeada. El día siguiente el ejército rojo soviético invade Polonia por el este. En la frontera occidental de Alemania hay enfrentamientos esporádicos cuando las patrullas francesas tantean las posiciones alemanas a las que se enfrentan. El hecho de que no haya ninguna acción ofensiva seria por parte de Francia es un regalo del cielo para Hitler que sólo tiene 10 divisiones poco resistentes en la frontera franco-alemana. Francia no tardará en perder la ventaja de la fuerza superior. En Polonia Varsovia sufre un bombardeo continuo tanto por parte de la aviación como de la artillería alemanas. Irónicamente la esperanza de una intervención por parte de Francia y Gran Bretaña anima a la resistencia polaca fútil a estas alturas. Uno a uno los reductos polacos caen en manos de los alemanes. Finalmente el 27 de diciembre Varsovia capitula. Las calles y los edificios destrozados son testigos del abrumador poder de la Blitzkrieg alemana. De los cerca de un millón de polacos que caen prisioneros de los alemanes y de su aliado soviético muchos miles morirán en cautividad. A los judíos polacos les aguarda una suerte aún peor. En un anticipo de la que será la política alemana en los territorios ocupados los judíos polacos son apresados y confinados en guetos o en campos de concentración. Hasta el momento el violento antisemitismo de Hitler ha sido parcialmente consentido por la opinión mundial. Pero bajo el amparo de la guerra el dictador descargará su furia no sólo sobre los judíos de Polonia sino también sobre los de Alemania y cualquier otro país que conquiste. esta política será conocida como la solución final. Heinrich Himmler se encargará de coordinarla y las SS la aplicarán con creciente fanatismo. En la frontera franco-alemana continúan sucediéndose los enfrentamientos esporádicos pero en general se mantiene la tranquilidad. la cautela francesa se ha convertido casi en una parálisis. Mientras tanto las fuerzas británicas se reúnen en la frontera franco-belga a la espera de que Alemania ataque principalmente a través de Bélgica como ya hizo en la Primera Guerra Mundial. En el mar la guerra no tarda en cobrar forma. Las naves alemanas atacan a las aliadas por todo el Atlántico. los submarinos controlan las rutas marítimas y atacan y hunden barcos mercantes solitarios con total impunidad. Desde el principio la intención de los alemanes ha sido conseguir que Gran Bretaña se rinda cortando el suministro de combustible alimentos y material bélico básico que importa del extranjero. la Marina Real establece un sistema de protección para los barcos pero tiene demasiados pocos navíos de guerra y demasiados compromisos en el extranjero como para poder ofrecer algo más que una seguridad insuficiente. Los submarinos alemanes aprovechan cualquier debilidad. Este conflicto seguirá desarrollándose con creciente crueldad durante los cinco años siguientes. El 30 de noviembre el ejército rojo invade Finlandia. El pretexto soviético es inicialmente una cuestión de seguridad pero pronto cambiará y se hablará de apoyo a un gobierno finlandés ficticio en el exilio el conocido como gobierno popular finlandés. Los rusos atacan en un frente amplio. Cuentan con un millón de hombres y casi dos mil hombres para la ofensiva. Los finlandeses están en clara inferioridad numérica y tienen muy pocos tanques que además están obsoletos. Aún así el ejército rojo sufrirá mucho a manos de los finlandeses. En 1937 Stalin había lanzado a su policía secreta contra el ejército rojo y durante la subsiguiente purga se arrestó a cerca de 35.000 oficiales muchos de los cuales fueron ociados. Prácticamente todos los altos mandos desaparecen y los hombres y oficiales que han sobrevivido están asustados y desmoralizados. Además no están preparados para una guerra en el invierno de Finlandia. Los finlandeses por el contrario están tremendamente motivados están luchando en su propio territorio y a pesar de no tener artillería pesada tiene gran movilidad e iniciativa. Los finlandeses aguantan más de dos meses pero a su sector clave del sur los rusos envían más artillería y tanques e inician una ofensiva concentrada. En este sector el ejército rojo supera numéricamente a los finlandeses en una proporción de 14 a 1 y los finlandeses no tardan en retroceder. Los finlandeses saben que sin ayuda no podrán aguantar mucho más y el 13 de marzo de 1940 acuerdan un armisticio con los rusos. La guerra con Rusia le ha costado a Finlandia 70.000 bajas de las que 25.000 son víctimas mortales. El prestigio de Rusia sin embargo ha recibido un importante golpe. Las bajas rusas ascienden a cientos de miles. En todas partes se considera que su victoria en Finlandia ha sido un desastre una prueba de que Rusia a pesar de su superioridad numérica no está preparada para la guerra. Incluso Stalin está sorprendido por los costes. Tras Finlandia el ejército rojo pasará a la defensa y reforzará las fronteras con terraplenes y trincheras. Pero los soviéticos no aprenderán la lección de la debacle de Finlandia y continuarán dependiendo de la fuerza bruta de la superioridad numérica y no de la táctica y la estrategia. La rendición de Finlandia convierte a Noruega y a Suecia en el centro de atención. El mineral de hierro sueco esencial para la empresa bélica alemana es transportado a Narvik en la costa noruega y llevado hacia el sur por cargueros alemanes que bordean la costa. La Marina Real violando la neutralidad de Noruega instala minas e intercepta naves que navegan por aguas noruegas. Los británicos incluso preparan la invasión de Noruega. Al conocer las intenciones de los británicos Hitler ordena un ataque preventivo contra Noruega y Dinamarca. El 9 de abril dos divisiones de tropas alemanas cruzan la frontera de Dinamarca. No encuentran prácticamente ninguna resistencia. Sabiendo que la derrota es inevitable los daneses se rinden para evitar que se pierdan vidas inútilmente. La campaña se completa en menos de 24 horas. Noruega sin embargo es una empresa más arriesgada. A diferencia de Dinamarca que comparte una frontera con Alemania Noruega sólo puede ser atacada por mar y por aire. Prácticamente toda la flota de superficie alemana al completo se embarca en el ataque a Noruega y muchos de los barcos de guerra se utilizan para el transporte de tropas. Un elemento clave del plan es el intenso uso de las fuerzas aerotransportadas. Mientras los barcos de guerra y transporte se acercan a las costas de Noruega los paracaidistas alemanes toman rápidamente el control de campos de aviación clave en Oslo y Estabang. La captura de estos campos de aviación permitirá la llegada de más tropas y provisiones desde el aire y proporcionará inestimables posiciones de avance para los bombarderos y los cazas alemanes. El desembarco naval en Oslo encontrará una oposición feroz y también habrá enfrentamientos en Bergen pero en el resto del país los alemanes encuentran poca resistencia. Los noruegos no están avisados del ataque y en muchos lugares les coge totalmente por sorpresa. En Narvik sin embargo barcos de guerra británicos atacan a la fuerza naval alemana y hunden 10 destructores un barco de municiones y un submarino. Los británicos continúan con sus triunfos desembarcando a las afueras de Narvik y una fuerza mixta franco-británica desembarca cerca de Dronheim. Mientras tanto los alemanes avanzan hacia el norte en dirección a Narvik. La tercera división de montaña está particularmente preparada para las condiciones del invierno y avanza paulatinamente ante la desorganizada defensa noruega. A las afueras de Dronheim los alemanes contraatacan a los británicos y a los franceses. Estos ataques reciben el apoyo de la Luftho Baffe que despegan de campos de aviación noruegos capturados. A medida que la presión en el sur aumenta los británicos y los alemanes concentran sus esfuerzos en la zona de Narvik y refuerzan las tropas en esta zona reembarcando las que tenían en Trondheim. A principios de mayo todo el sur de Noruega está en manos alemanas y sus tropas de montaña avanzan inexorablemente hacia Narvik. Ahora la superioridad aérea alemana ya está completa y los británicos y franceses de Narvik están en peligro de quedar atrapados. Desde el punto de vista británico la campaña está perdida y se empieza a pedir la dimisión del primer ministro Neville Chamberlain. La crisis se resuelve el 10 de mayo cuando Chamberlain dimite y es sucedido por Winston Churchill. Ese mismo día vuelve a estallar la tormenta esta vez sobre Francia Bélgica y Holanda. El plan de ataque alemán conocido como Plan Amarillo implica entrar en Holanda y Bélgica dirigidos por el grupo B del ejército alemán. El grupo B está formado por los ejércitos sexto y décimo octavo. Será respaldado por ataques esporádicos a la línea Maginot del grupo C formado por los ejércitos primero y séptimo. De todas formas esto es secundario. La ofensiva principal se realizará por las Ardenas una región montañosa y cubierta de frondosa vegetación. El grupo A alemán formado por los ejércitos cuarto decimosegundo y decimosexto llevará a cabo la operación. El grupo A incluye gran parte de las divisiones blindada y motorizada de la Wehrmacht y el objetivo de la ofensiva es dividir el frente aliado y situarse en su retaguardia con una Blitzkrieg clásica. Por otra parte el plan francés se basa en asunciones totalmente falsas. Consideran que la línea Maginot cuyos costes de construcción habían sido enormes es absolutamente inexpugnable y creen que las Ardenas en el sur de Bélgica es absolutamente infranqueable. Naturalmente en estos sectores no hay muchas guarniciones. La principal fuerza francesa y el cuerpo expedicionario británico se encuentran repartidos a lo largo de la frontera franco-belga. Aunque Bélgica es neutral se da por supuesto que será atacada y que la ofensiva alemana será idéntica a la de 1914 un ataque al norte de Francia a través de Bélgica. Los franceses piensan avanzar junto al cuerpo expedicionario británico hasta posiciones defensivas en el río Dail en cuanto las tropas alemanas crucen la frontera belga. Allí esperan librar una batalla defensiva estática parecida a las batallas que libraron en la Primera Guerra Mundial. Por desgracia para los franceses y sus aliados británicos los generales franceses responsables de la campaña no tienen ninguna intención de volver a librar una vieja batalla. El primer ataque demuestra su dominio de las artes bélicas modernas. Las fuerzas aéreas aterrizan en Holanda. A pesar de ir poco armados y ser inferiores en número las fuerzas aéreas alemanas no tardan en hacerse con importantes campos de aviación y otros objetivos clave y la rapidez y dureza de estos ataques paralizan las comunicaciones holandesas que obstaculizan la resistencia. En Bélgica otras unidades del aire toman la importante fortaleza estratégica de Eben Emael. Esta fortaleza es la clave de la estrategia defensiva belga y domina los pasos del canal Alberto que también son tomados por las unidades aéreas alemanas. Las fuerzas motorizadas alemanas avanzan a gran velocidad y cruzan la frontera seguidas de la infantería. Mientras holandeses y belgas retroceden sin ningún tipo de orden británicos y franceses avanzan por el sur de Bélgica hasta la línea del Dail. En el sur los cañones alemanes bombardean la línea Maginó implacablemente. Pero es en el corazón del frente donde se está gestando el ataque principal. Siete divisiones motorizadas empiezan a desplazarse por los arbolados desfiladeros de las Ardenas. El 13 de mayo las divisiones motorizadas y su infantería motorizada llegan al Maus en Sedán y Dinán. Los bombarderos se lanzan en picado sobre la defensa francesa mientras a los tripas y construyen puentes de pontones para cruzar el río. En un plazo de 24 horas pueden cruzarlos sin peligro y las divisiones acorazadas alemanas empiezan a cruzar los llanos del norte de Francia. El día 15 Holanda se rinde y británicos franceses y belgas empiezan a retroceder desde la línea del Dail. En el centro el frente francés está al borde del colapso absoluto. Las divisiones acorazadas alemanas están avanzando prácticamente sin resistencia. Han arrasado secciones enteras del frente y el segundo y noveno ejércitos franceses se baten precipitadamente en retirada. En el aire la superioridad alemana es arrolladora. Sus cazas y sus bombarderos cruzan el norte de Francia haciendo estragos y sembrando la confusión. El 17 de mayo las divisiones motorizadas del grupo A alemán llegan a San Quintín y a Cambré mientras en el norte fuerzas del grupo B alcanzan Bruselas y Amberes. El 20 de mayo las fuerzas motorizadas llegan a Abbeville en la costa de Francia cortando el paso a las tropas aliadas hacia el norte y amenazando con cerrar la línea de este a oeste. En cuestión de días las fuerzas motorizadas se dirigen hacia el norte por Boulogne y Calais mientras la infantería del grupo B presiona desde el norte y el este. Británicos, belgas y franceses que quedan atrapados son obligados a retroceder lentamente a una pequeña zona en la que se encuentra la ciudad costera de Dunkerque. El día 26 se da la orden de iniciar la evacuación de las tropas desde las playas. Durante los siguientes ocho días una armada de pequeños botes recogerá a las tropas de las playas de Dunkerque y las llevará a grandes embarcaciones cercanas. Todas las embarcaciones útiles del sureste de Inglaterra se suman a la acción en muchos casos capitaneadas por voluntarios civiles. En el interior la retaguardia va perdiendo terreno paulatinamente mientras sobre sus cabezas bombarderos y cazas alemanes atacan las playas los barcos e incluso la ciudad. En la evacuación de Dunkerque se consigue rescatar a 340.000 hombres más de un tercio de los cuales son franceses. A pesar de que se ha perdido la mayor parte de sus armas y su artillería pesada los soldados británicos rescatados representan la mayor parte del ejército profesional británico sin el cual Gran Bretaña quedaría indefensa. El 8 de junio las últimas fuerzas británicas son evacuadas de Narvik en Noruega. La ocupación alemana del resto del país hace que su posición sea insostenible. A pesar de todo los británicos en Noruega han luchado con determinación y valor aguantando más que sus camaradas en Francia. Con Noruega Holanda y Bélgica en sus manos y los británicos huyendo ahora Alemania centra toda su atención en Francia. El frente francés ya está sumido en el caos. La línea de defensa creada precipitadamente en Somme se ha roto y los alemanes toman la ciudad de Rouen junto al río Sena. Sin reservas estratégicas para cubrir los vacíos los franceses empiezan a caer por todo el frente. El 10 de junio dando por sentado que la guerra ya ha terminado y ansioso por recoger los restos Mussolini declara la guerra a Gran Bretaña y a Francia. Sin embargo los ataques italianos por los Alpes franceses son detenidos sin dificultad. A pesar de contar con una superioridad numérica de 6 a 1 los italianos no pueden batir la defensa francesa y no consiguen ganar territorio. Mientras tanto los alemanes lo asolan todo por donde pasan. Los ataques a la línea Maginot que originariamente eran una táctica de distracción empiezan a dar resultados a medida que la moral de los franceses se derrumba. París cae el día 14 y las fuerzas motorizadas cruzan el este de Francia hacia la frontera con Suiza. La infantería alemana cruza el Sena y marcha hacia el centro de Francia. El 17 de junio las unidades motorizadas llegan a Pontarlier cerca de la frontera suiza aislando las fuerzas francesas que defienden la línea mayor. Otras fuerzas alemanas siguen avanzando prácticamente sin resistencia en Bretaña Normandía y en Loira. Ese mismo día Francia pide un armisticio. La negociación del armisticio se lleva a cabo en Compièg el 21 de junio. Se ha elegido este lugar para infligir la máxima humillación a los franceses y vengar la derrota alemana de la Primera Guerra Mundial. Compièg fue donde el mariscal francés Ferdinand Fogg aceptó la rendición de Alemania en 1918 y el mismo vagón de tren en el que se llevó a cabo la rendición se sacó de un museo para celebrar las negociaciones del armisticio. Hitler dicta los términos del armisticio y no hay discusión posible. Los alemanes ocuparán gran parte de Francia abarcando todo el norte y el oeste incluidos París y toda la costa atlántica. En el sureste se creará una región semiautónoma que quedará bajo administración francesa. Se gestionará desde la ciudad de Vichy y su existencia dependerá de su sumisión a Alemania y su cooperación continuada. La caída de Francia puso punto final a la primera fase de la guerra de Hitler. Había hecho crecer mucho al Reich alemán con la anexión de Austria y amplias regiones de Checoslovaquia y Polonia. Había conquistado Noruega, Holanda, Bélgica y Francia y había echado a los británicos de la Europa continental. Su aliado Mussolini había tomado a Visinia y Albania y por su tardía declaración de guerra a Gran Bretaña y Francia percibió una pequeña parcela de territorio francés en la costa mediterránea. Solamente Gran Bretaña seguía siendo desafiante y Hitler estaba convencido de que no tardaría en estar de acuerdo con él. ¡Suscríbete al canal!